Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Youtube ha comenzado su campaña para ofertar canales de pago. Entre los primeros canales adscritos a este nuevo tipo de ofertas se encuentran Smartf.com, Oficial Franklin, Lauk Factory y Vipier de Televisión Premium. Por el momento es un proyecto piloto aunque se esperan nuevos lanzamientos próximamente. La plataforma de vídeos de Google ha dado el primer paso para sus canales de pago con una breve lista de socios que se han sumado al proyecto, requiriendo a los usuarios que desean suscribirse el pago de 0,99 dólares al mes, 0,75 euros, aunque cada uno cuenta con una prueba gratuita de 14 días, y muchos ofrecen descuentos anuales. Esta suscripción deberá realizarse a través de un ordenador, sin embargo, tras realizarse, el usuario podrá consumir los contenidos de los canales por los que ha pagado a través de cualquier dispositivo como smartphones, tabletas e, incluso, televisores siempre que se conecte a su cuenta personal de Youtube. Desde la compañía se espera que pronto se faciliten los trámites de suscripción a través del resto de dispositivos. Con esta iniciativa, lanzada principalmente para los usuarios de Estados Unidos, Youtube se encontrará en competencia directa con aquellos servicios de contenido televisivo online como Netflix o ULM, con una larga trayectoria avalada por la gran cantidad de usuarios que acceden a sus contenidos al mes por lo que el portal perteneciente a Google no lo va a tener fácil. Al igual que el programa de socios creadores enfocado para llevar a sus canales al siguiente nivel, esperamos ver como esta gran comunidad de creadores sigue adelante con una nueva forma de llegar a las comunidades de fans que hicieron sus canales en un éxito, declaran desde la propia compañía. Por ahora, la lista de canales que se han adherido a este proyecto es escasa, pero se espera que en los próximos meses, canales como varios SMO o la CBS comiencen a difundir sus contenidos a través de este proyecto. Recientemente, la plataforma firmó un acuerdo con la productora Endemol España, Tusi Kevales y Gran Hermano, entre otros, para lanzar cuatro canales con contenido propio en el portal bajo el nombre de Tuibot que, previsiblemente, ha adscrito a esta oferta. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.